Nos hemos reunido en el día de hoy con la bancada de la democracia cristiana para conocer los fundamentos, los planteamientos, los insumos, la información que ellos tienen para sustentar esta interpelación al ministro Ginspeter. Nosotros hemos conocido estos antecedentes y consideramos que hay sustento y hay solidez en los planteamientos que ha hecho la bancada de la democracia cristiana y hemos, cierto, planteado que mañana en las reuniones ordinarias que tenemos de las bancadas de la oposición, vamos a socializar, vamos a compartir con los colegas de las propias bancadas, en mi caso con la bancada del Partido por la Democracia, vamos a tomar la decisión en relación a este planteamiento. Lo que sí nosotros consideramos que existen, por cierto, elementos para llevar adelante una interpelación, el país entero conoce lo que ha sucedido con las movilizaciones de los estudiantes, los procedimientos, los protocolos de intervención de carabineros, vejámenes sexuales a mujeres y a jóvenes. Así es que tenemos hoy día nosotros un escenario que nos parece bastante más fuerte en relación a las modalidades de intervención policial y a las modalidades de represión, que nos parecen que ya están tocando un punto que es inaceptable y que tenemos que entrar ya todo el país a pedir explicaciones, porque no sabemos si carabinero opera con protocolos propios o aquí hay un mandato superior que está en el ámbito político y en el ámbito del Ministerio del Interior.